Autoridades y organizaciones civiles participaron en la sesión de Consejo Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Mérida. Durante la sesión se presentó el programa 10 por la Infancia de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. También se reportaron los avances en materia de derechos de los niños y las niñas, además del programa de boca en boca, a mi cuerpo nadie lo toca, acciones con el firme propósito de prevenir el abuso sexual. Los integrantes del Consejo avalaron las modificaciones al Código Penal de Yucatán, que incluye aumentar la pena para quienes cometan abuso sexual. También manifestaron que la mayoría de los niños que sufren abuso tienen miedo de expresar la situación que atraviesan por miedo a ser rechazados, por ello declararon se deben impulsar estrategias para la prevención de este abuso. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.